Wow, oh, 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 I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito o un naki Uy, explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pares, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no traje